Hola, soy Juan Pablo Orozco, tu pediatra, y te acompaño con amor. Una consulta muy repetitiva es que nuestros bebés recién nacidos se ponen amarillos. ¿Es normal? ¿No es normal? Hay momentos en que ese color amarillo es muy fuerte, muy intenso en los bebés recién nacidos, que puede llegar a ser algo anormal. Por eso hay que siempre estar pendiente a esa coloración amarilla de los bebés. Usualmente se da porque es la bilirrubina que está en la sangre, que da el color amarillo en la piel, no es correctamente procesada por el hígado que está inmaduro en este bebé recién nacido. El sol, que antiguamente se recomendaba para controlar ese color amarillo en la piel de los recién nacidos, ya está demostrado que no va a evitar que se pongan amarillos, y menos cuando el color amarillo es por alguna enfermedad que tiene el bebé. Los bebés que se ponen exageradamente amarillos pueden correr riesgos de que ese color amarillo producido por la bilirrubina sea muy alto y genere daño en el cerebro y puede generar secuelas irreversibles. Por eso, cuando nos veamos muy amarillos, sobre todo en las palmas y en las plantas, hay que preguntar a nuestro pediatra o consultar al servicio de urgencias para ver si esto es normal, sobre todo en las primeras semanas de vida. No existe ninguna bebida, hierbas, medicamentos, que esté debidamente identificado, que controle ese color amarillo y como les decía anteriormente, el sol tampoco va a controlar que sea amarillo. Cuando vemos que eso es algo anormal, nos tenemos que hospitalizar en nuestras unidades neonatales para ponerle una lámpara especial y obvio, encontrar y tratar de buscar las causas de que se estén poniendo amarillos. Recomendaciones importantes, siempre que tengamos duda, que si la coloración amarilla en la piel de nuestros recién nacidos es o no es anormal, preguntemos a nuestro pediatra y verifiquemos si los niveles de bilirrubina están o no están alterados. Será el pediatra quien tenga el concepto que hay que tomar una muestra de sangre o no para definir si hay que hacer algo. La alimentación, la lactancia materna es uno de los mecanismos más importantes para evitar que estos bebés se me pongan.